... Respetando la condición de área protegida que tiene Cabo Polonio, la Intendencia de Rocha y el Ministerio de Turismo dispusieron nuevos servicios para el turismo, que además no vulnerarán las características del balneario. La obra, mayor, es la de la terminal de transporte, que será inaugurada próximamente. La obra incluye también un servicio dentro del Polonio, que se ha hecho con un edificio muy respetuoso de las características, prácticamente no se distingue de cualquier casa del Polonio, es un rancho más del Polonio, donde hay servicios higiénicos fundamentales, que hoy no existen, servicios higiénicos públicos, y hay espacio para una sala de primeros auxilios y para atención al turista también dentro del Polonio, cosa que hasta ahora no existía. Además se proyectan nuevas obras para mejorar aún más las características de Cabo Polonio. Todo el tema de aguas servidas, todo el tema saneamiento, etc., es un tema que está como el tema de la seguridad, por ejemplo, o el tema forestal, etc., está en la agenda de preocupaciones.